Bueno, yo creo que los andaluces queremos mucho nuestra tierra. Lo que hace falta es que todos, y cuando digo todos, pongo especial énfasis en aquellos que tienen responsabilidad en definir ciertas políticas, y en concreto me voy a referir a las políticas de educación y de formación, pongan en el acento adecuado la importancia que tiene ese aspecto para la educación, para el país, para Andalucía. O sea, la educación, la formación, formación en innovación, en emprendimiento, preparación en general, son básicos para cualquier territorio. Cualquier territorio, por hermoso que sea, por rico potencialmente que sea, si no cuida esos aspectos, no progresará. Y un territorio pobre, desértico, con pocos recursos, si cuida la educación, si cuida la formación, si insiste en la innovación y en el emprendimiento, llegará lejos, se pondrá en vanguardia. De eso hay ejemplos en el mundo. No voy a entrar en detalle para no alargar la respuesta. Esa es la clave. Y para mí eso es la traducción de lo que dice creérnoslo. Creérselo es recordar que la clave está en el capital humano, en los andaluces y andaluzas. Y por tanto, en la educación, hoy, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, hay que poner un acento especial. No solo el sistema educativo, por supuesto que también, y hay que hacer un esfuerzo en esa línea. Está pendiente de ese gran cambio educativo en España, muy especialmente en Andalucía, que tenemos más fracaso escolar que en España y menos éxito, menos nota en los informes PISA, en los indicadores PISA, que saben los que nos leen o nos oyen, que es la evaluación de la calidad, tanto en matemática, en comprensión lectora, como en ciencia, en tres indicadores, elaborado por la OCDE desde hace años, que sirve un poco para medir la calidad del sistema educativo. Ahí es donde tenemos que poner el acento claramente. Y esa debe ser preocupación de que tiene esas competencias, que es la autonomía, la comunidad autónoma, la Junta, también de todos. Nosotros procuramos desde Málaga colaborar la medida de nuestras posibilidades al no tener competencias.